¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos mis amigos de YouTube ¿Cómo se les están pasando el día de hoy? Espero que tengan un excelente día Y estamos con otro video de nuevo presentando El unboxing de este micrófono Lavalier No sé cómo la quieren pronunciar Es un micrófono condensador para celulares, cámaras, laptops Entre otros componentes que son compatibles con el micrófono Este micrófono que tengo ahorita utilizando Es el viejo que yo estoy utilizando Pero la desgracia es que ya tiene estética O sea, ya llega un cierto momento en el que se escucha Que ya no funciona bien Y lo he notado en mis videos Entonces dije, necesito un micrófono mejor Entonces este micrófono es el mejor hasta el momento De este modelo, se puede decir No digo que hay diferentes modelos Hay otros que tienen cancelación de ruido del exterior, etc Pero vamos a enfocarnos en este que nos da Y de hecho es como de los mejores De los de premium que ganó la certificación de sonido Entonces vamos a hacer el unboxing De hecho pues la marca se llama PowerDwise No sé si te estoy diciendo bien la verdad Entonces vamos a hacer el unboxing Y ver qué es lo que contiene la caja Muy bien, rápidamente para enfocarnos En lo que es la caja Pues dice que es para computadora Laptops, celulares, tablets y cámaras Cámaras hay que tener en cuenta Que a veces se necesita un adaptador extra Porque a veces el mismo conector 3D.5 jack No funciona Como las cámaras Nikon que son reflex A veces no llega a funcionar el micrófono bien Si lo conecta, si se escucha Pero en mono, no se escucha en estéreo Entonces bueno, aquí solamente su port Viene con su adaptador Tiene también otro cable Entonces vamos a ver Resen 1 Entonces se supone que es compatible con todo tipo de dispositivo para micrófono Entonces algo que no me gustó cuando lo compré Es de que no tiene algún sello Donde te verifique que es totalmente nuevo el paquete Pero bueno De todos modos, este se los voy a dejar en Amazon Está alrededor de $650 pesos a $700 pesos Entonces varía mucho Porque a veces dejan de venderse aquí en México Entonces sale más caro el envío En la caja pues no tenemos nada De hecho todo está en el estuche Entonces bueno, aquí verificamos De que pues obviamente viene sellado todo Viene manuales, instructivos Garantía Ok Esto es como una estampa Clean stick on Es para limpiar las pantallas Oh, súper bien La verdad que bueno Se agradece que esto lo venga incluido La verdad Aquí bueno, les digo que viene Tengo entendido que este micrófono Es exclusivo para iPhone Pero aún así funciona para todo tipo de dispositivos Mira dice De iPhone 7 para adelante Funciona con el jack Pero necesitamos Bueno, ahorita lo estoy utilizando Pero el adaptador de iPhone Ya saben que necesita un Pues sí, un adaptador Lighting auxiliar para que funcione Pero bueno, tenemos aquí Las frecuencias del micrófono Como pueden ver Lo que nos incluye Aquí no dice como sé todo Y bueno Yo ya sé como funciona Así que no hay ningún problema Vamos a esto El estuche El estuche es de muy buena calidad La verdad Se agradece bastante Que incluya esto Porque Muchas veces los micrófonos Se tuercen del cable Entonces me pasó con este Porque el estuche es muy reducido Es muy chiquito Es menos la mitad de esto Entonces tenía que enrollarlo bien Y obviamente se lastimó el cable Y se torció Entonces dejó de funcionar bien Ok Vamos a sacar que es lo que tenemos aquí En la caja Perdón No en la caja En el estuche Para no confundirnos Ok, perfecto Aquí ya no tenemos nada Vale Aquí tenemos el micrófono Como pueden ver Para que puedan checarlo A una mejor calidad Es de muy buena calidad Se siente pesado O sea No sé si también sea por el cable Claro que sí Pero En sí En mis manos Se siente calidad No se siente algo Chafa Se puede decir O sea No es como algo chafa El cable Es lo típico De micrófono Condensador O Lavalier Entonces de Tengo entendido Que es de 6.5FT Ok Entonces es como De un metro y medio Entonces está bien Y más aparte Tenemos otro extensor Esto me agradó muchísimo Porque hay veces En el que no alcanzo Con el micrófono Uy Se quedó esto aquí Dejenlo quito Ahí está Ah ok Perfecto Este va aquí Perdónen Este va aquí O sea Antes que se pegó Con el adhesivo Del cable Entonces este va así Va Entonces les digo Que tiene este cable Lo mejor Es el enchapado de oro Esto se agradece También muchísimo A la compañía Porque tenemos Una mejor conexión Los que no saben Cuando tienes Enchapado de oro En estas conexiones Tienes una mejor Conexión O una mejor calidad De sonido Porque Hay veces En el que son de cromo Que son como que Los más chafitas Y hace que no funcione Perfectamente Entonces pues aquí Tenemos el cable El extensor El cable como en sí Y Aquí tenemos Este Bueno Viene Dos esponjitas más Para Obviamente Proteger el micrófono Y que no se escuche Como la P El No sé cómo explicarles O sea Para evitar palabras Que se nos salen Mucho el aire Entonces con esto Pues ya tenemos Mejor Certificado De que no Vamos a tener Un ruido Muy feo Este es para la cámara Y algunos dispositivos Que no tienen Una entrada Específica de sonido Entonces La necesitan Y es necesidad Porque Si Es decir Mi cámara Puede que suene En modo Mono Entonces Utilizo este Para que se escuche En modo estéreo Entonces hay dispositivos Que no reconocen Muy bien el audio O se escuchan A mitad del micrófono Entonces Si te pasa esto Ponle este adaptador Y olvídate de ese problema ¿Sí? Igual les digo Que el cable Está muy bien En si Los materiales Del micrófono Me sorprenden Bastante Les digo No es barato El micrófono Pero Yo creo que es Uno de los mejores Micrófonos Que te van a durar Muchísimo Entonces no perdamos Más tiempo Vamos a probar La calidad del micrófono Entonces vamos a hacer Una diferencia Del micrófono Entonces Vamos para allá Muy bien Rápidamente Vamos a hacer La diferencia De calidad Del micrófono Esta es la marca Que yo estoy utilizando Normalmente Desde hace Varios años Que estoy utilizando Este micrófono Pero ya llegó Su muerte La verdad Tiene estática Entonces Quiero ya cambiar El micrófono Perdonen por mis perros Entonces Esta marca Se llama Augelo Es una marca Que pues Me agradó bastante El estuche Está bien presentado Viene con sus accesorios O sea Viene también equipado O sea Viene todo esto Como se pueden dar cuenta Entonces Yo voy a guardar esto Para el micrófono Que tenemos acá Pero Quiero que escuchen La diferencia Voy a cortarlo Para que puedan escuchar bien Entonces Voy a poner el volumen Igual A los dos micrófonos Pero quiero que ustedes Vean la diferencia Yo estoy hablando así Le voy a dar golpes Perdón si se escucha así Sí Ok Ahí se debe de escuchar mejor Porque está directamente Hacia mi voz Porque lo tengo acostado Para que no distorsione Tan fácil Porque este micrófono Distorsiona A cierto momento La voz Entonces Va a ser esta la diferencia Igual La distancia del micrófono Al hablar Déjame me lo quito Es que lo tengo por abajo Ok Ahí sigo hablando Se debería de escuchar Más claro la verdad Pero Menos volumen Entonces Va a ver la diferencia De sonido Entonces voy a soplar también Para que puedan ver Obviamente Una distancia Entonces vamos a probar También El aislamiento de aire Porque hay micrófonos Que no aguantan nada de aire Entonces La única diferencia Que me gusta este micrófono Que viene totalmente tapado Entonces no se le mete Nada de aire Pero aún así No es una Certificación De que pues obviamente No va a cancelar El ruido del exterior Entonces vamos con el otro micrófono El nuevo Para ver la diferencia Muy bien Pues estamos listos Ya tenemos el micrófono Nuevo puesto Para ver Que tal es la diferencia Del micrófono La Vier No sé si lo estoy diciendo bien La verdad La Valier Perdón La Valier Ah siempre me confundo No disculpa Entonces este es el micrófono Nuevo Que se está escuchando Ahorita mismo Yo creo que la diferencia Va a ser relativamente mejor Tal vez se escuche más nítido Tal vez tenga más graves No lo sé La verdad Tal vez el sonido Sea muchísimo más claro Alrededor de mí Entonces Vamos a ver la diferencia Lo que me gustó bastante Antes de tocarlo Para que no se distorsione el sonido Es de que puedes voltearse Donde tú quieres el micrófono Si se pueden dar cuenta Miren Yo Perdón Si Si yo quiero que esté de lado Lo puedo Pues mover a donde yo quiera Obviamente el micrófono Está apuntándose ya Y se va a escuchar menos Pero aún así Como es 360 De estos micrófonos Entonces No debería haber Ningún problema Pero aún así Pues se llega a escuchar Entonces Me lo voy a Para que podamos ver La diferencia De distancia Igual que el otro De hecho este tiene Un cable más largo O sea les digo Que es como un metro y medio Y el otro era un metro Nada más Entonces a ver Perdón Déjame le pongo bien su esponjita Se va a escuchar Ahora sí Estamos hablando desde acá Se debería de escuchar Una diferencia más clara Y en teoría Debería de escucharse Muchísimo mejor de cerca Así que Hola chiquito Entonces voy a hacer el soplido A larga y cerca de distancia Obviamente Entonces No sé cuál va a ser La diferencia en eso Igual lo voy a poner No era a mi alrededor Para que puedan ver La diferencia de sonido Me gustaría que hubiera aire Para ver la diferencia De sonido En el exterior Pero lamentablemente No hay En si aire Ahorita estoy viendo Los árboles Y no hay nada de aire Pero vamos a hacer la prueba Voy a estar aquí En mi jardín Para ver la diferencia De audio Entre los dos micrófonos Entonces Me voy a poner el otro de nuevo Y me voy a poner este En el jardín Así que vamos para allá Muy bien amigos Ahorita estoy utilizando El micrófono viejo Que es el que yo utilizo Desde hace años Que sería este Que tengo del lado derecho De mi lado Ustedes lo tienen Del lado izquierdo Perdón Pero ahorita hay aire Entonces quiero que vean Cómo se escucha En el exterior Entonces Aquí vamos a ver La diferencia Ahorita está haciendo aire Entonces No sé si Si me muevo Rudy Lada Lada ¿Dónde está? Entonces Ahí van a escuchar Los ladridos Para que vean Qué tan fuerte Se escucha el micrófono Entonces Vamos a pasar Ahora al otro micrófono Que es el nuevo Para ver la diferencia De sonido Muy bien amigos Pues ahora tenemos El micrófono nuevo Que es el que acabo De comprar Estamos igual En la misma posición En el mismo lugar Rudy Danos los sonores Ok Se están escuchando Los ladridos Debería escucharse En teoría mejor Pero de todos modos No es una certificación Tal vez se escuche Más distorsionado Este micrófono Por el aire No lo sé la verdad Pero en teoría Aquí van a ver La diferencia Entonces bueno Ahora si nos pasamos Ya para irnos De este video Y dar la conclusión Al final Entonces vamos para allá Bueno amigos Pues acabamos De terminar este video Y quiero que ustedes Me comenten Cual micrófono Se les hizo mejor Para mí Ya estuve checando Los videos Sin editar Ni nada Obviamente Estos videos No se van a editar Para la conclusión De sonido Pero La diferencia Si se nota O sea La verdad Yo pensé Que iba a ser Muy similar Pero Hay cosas que A lo más nítido A lo más grave Se entiende mejor O sea Mis palabras Mi voz Se escucha mejor Se escucha nítido En el exterior Se escucha muchísimo mejor Hay menos ruido Al exterior De eso me di cuenta Tal vez sea mínimo Tal vez muchos No lo noten Pero si se ponen audífonos Y ven la diferencia Si la hay Eso sí Tengo que aclarar Que el micrófono Es muy sensible Entonces Llega momentos Que apenas lo tocas Y distorsiona muy fácil Hace rato Lo estaba moviendo aquí Y no se podía escuchar nada Porque estaba Confundido el micrófono Estaba con ¿Qué estoy grabando? ¿Qué se escucha? Entonces hasta cierto momento Se quedó sin escucharse El sonido ¿Por qué? Porque obviamente Estamos moviendo Estamos manoseando Se puede decir No lo quiero decir Una mala palabra Tampoco que no se ponga Cachondo el micrófono Pero Entonces Aquí se va a notar La diferencia Entonces Yo hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Ojalá les haya gustado Muchísimo Recuerda dejar tu like Tu compartidita Y suscribirte al canal Entonces Me gustaría saber ¿Qué opinas De estos micrófonos? La verdad Pues no es barato Les digo que es un micrófono De hasta 700 pesos Pero Para conferencias YouTube Para videos No sé Ediciones Alguna No sé Entrevista Cualquier cosa que tengas Creo que es uno de los micrófonos Que me han gustado bastante Porque a pesar de ser del cable Es un micrófono Que tiene la nitidez Tiene la certificación De que es un sonido Que no te va a fallar Entonces La calidad de materiales Del cable De tanto el micrófono Son excelentes Son 10 de 10 La verdad Eso es un micrófono Que tiene Todo en su categoría Para ser un micrófono Condensador O lavalier Entonces Está súper bien Entonces bueno Hasta aquí lo voy a dejar El día de hoy Recuerden que les dejo En la descripción La compra Por si lo quieres comprar Por si quieres iniciar En YouTube Adelante Es totalmente compatible Con iPhone Android Laptops Cámaras Computadoras Y También puede funcionar Para No sé Consolas Pero pues No sé para quién Utilizar un micrófono En consola Pero bueno Ahora sí Nos despedimos Y nos estamos viendo Para la próxima Saludos Y nos vemos Y nos vemos